¡Para que haya niebla! ¡Vamos! ¡Para que haya niebla! ¡Para que haya niebla! ¡Para que haya niebla! ¡Para que haya niebla! Es porque tengo que ir a la cera! ¡Tenemos que estar en la cera! ¿Tenemos que ir a la cera? Que se me habían mojado el... El espíritu de mi que ti ¿De aquí para dónde? Para el siguiente punto que es él De aquí a la TAUT Y de aquí ya para C Porque en C es donde más se va a liar Y van a venir IDF Como locos, eh Mira, ya vienen por allí Un pavallo, sí Y un franco No, y me mata, tío No, y me mata otra vez Me cago en su puta madre Los muertos del caballo Y de todos sus muertos, tío Qué asco, tío Qué pesado Son con los caballitos, tío Me ha centrado en el caballo Qué asco, tío Ya me ha empezado Ya me ha empezado a campear, tío Hola, me han ganado de robar Eh, te han sacado el server ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No sé Aquí está la pantalla de negro Vaya ¿Cómo no? Esos son los robos de siguiente nivel, eh Son next level Tienen un error Desconocido Código de error Código de error Código de error No, no, no No me ha dado el juego No me ha dado el juego, amigo No me ha dado He saltado No me ha dado el juego Hemos perdido el objetivo Es que no me ha dado el juego, tío Es que se lo inventa El juego se lo inventa Se está inventando kills Es que se las está inventando Mira qué camperazo Mira qué camperazo, chaval Báil, 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 hombre Báil, báil, hijo de puta Por campero de mierda Qué asco Vaya, pobre tontito Loco arriba No hay urgen No hay urgen ¡ApTECCA! ¡Hemos tomado el objetivo de la gente! ¡Horos que no hay! ¡Muy a suerte! ¡Muy a suerte! ¡Muy a suerte! ¡Muy a suerte! ¡Eto saldo! ¡Dobre, vá! ¡Te ráñen! ¡Yo te puedo! ¡ApTECCA, ¡LOVI! ¡ApTECCA, ¡PRIGADÍCHA! ¡ApTECCA, ¡PRIGADÍCHA! ¡ApTECCA, ¡PRIGADÍCHA! ¡ApTECCA, ¡PRIGADÍCHA! ¿Puedes sacar a uno? Eh... sí. No te va a comer Franco tirado, así que... ¡SACA al otro Franco! ¡Hey! ¡Muy a suerte! ¡PORELA! ¡No te creo! Con el tanque ahí no puedo reanimar. Coño, esto está mal. ¿Para qué meterse aquí? No, se va. No sé de dónde me ha salido ese tío. No sé de dónde me ha salido. Eh, pues nada, vamos a ver. Hay un tanque en E, tío. 55 de vida. No, pero no te vayas. Voy, voy. A la derecha. Sí. Nada, nada. Un médico y un apoyo tumbado en un... En un barco, tío. Y nadie lo mata. Nadie lo mata, tío. Nadie lo mata, tío. Eh, vale, a ver si puedo reaparecer en D. No. Eh, reaparezco en G y voy para DT. Ok. Este es un servidor de campero, eh. Esto no nos ha pasado nunca, eh. Como están campeando de esta forma. Nunca. No, no, pero a este nivel no nos ha pasado nunca. A este nivel nunca. Ayer, ayer era terrorismo. No era la niña, tío. En fin. No, nada, perfecto. 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 ¡Vale! 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 El del tanque stopó. ¡Vale! 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 Berto, Farto, vete a campear y te da mejor que puchea. ¡Va, va! ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Campero de mierda! ¡No! ¡Médicos! ¡Se va! Que asco, 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 que asco da, tío. ¡Que asco dan los francotiradores, sí! ¡Que asco! Pero me dan todos los tiros a mí. Porque después me dan 10 mil y a mí me matan 8 veces. O sea, esto no tiene sentido alguno. ¡Gracias por ver! Hoy he visto en Twitch a uno jugando. Yo de verdad me estaba hartando de reír. El tío empezaba la partida, ¿vale? Conquista. Y llega al primer punto y empieza a decir, venga, vamos, vamos, por aquí no hay nadie, venga, va, 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 no sé qué. Mira, todos juntos, no sé qué, venga, va, bien, muy bien. Y estaba en el primer punto de captura. Que no había nadie. La batalla estaba en su cabeza. Sí, sí, sí. Él le paga un plan. Bien, bien, venga, vamos, vamos, bien, bien. A todos juntitos, todos juntitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un zoom muerto, tío. Para un puto médico que hay, tío. ¡Eh! ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? Hemos perdido el objetivo eco. No, y se va. Me cago en la puta de oro. Qué asco, tío. Es que no mueren, tío. Es que no mueren, tío. Es que no mueren, tío. Tres, dos, uno. Nada, va. ¡Qué asco, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Eso, ponte a campear. A ver, todo tuyo. Ponte a campear. ¿Qué es lo que se te da bien a ti? Campear. Eso es lo que se te da bien. ¿Otra cosa no? Campear. Así sí matas. Ahí, ahí. Venga, bechadito. Recárgate, suba, asoma la cabecita así. Y te vas otra vez. Así es como juega Roberto. Grande Roberto. Es tontísimo, es tontísimo. El del tanque es tontísimo dando vueltas. Es tontísimo. Nada. Vale, pues aquí ha caído. No, nada, se atreve. Vamos a intentar controlar el centro del mapa, tío. Voy a entrar por el otro lado. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡No, nada, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Otro buque de tía. Tío, ¿cuántos tienen, tío? Se acaban de destruir uno. Bueno, nuestra patrulla lo está haciendo de puta madre. Uno, dos, uno. ¡Dale, dos! ¡Dale, dos! ¡Dale, dos! ¡Tienes que arruinaron! ¡Yo te ayudaré! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco, qué asco, tío! ¡Yo, por tu puto mundo, por qué le de todo el mundo, tío! ¡Por que todo el mundo me apunta a mí, tío! ¡Todos el puto mundo me apunta a mí, tío! Y nos encierran. Eso está a perder Eso está a perder Qué camperos son, tío Qué putos camperos, tío Qué putos camperos, tío Qué putos camperos, tío Dependiendo del mapa de después ¿Me salgo del servidor o no? Yo no voy a aguantar un mapa Del desierto con esta gente Yo no lo aguanto Yo no lo aguanto Yo no lo aguanto Dos médicos y uno para F Cuando deberían decir asaltos Los que vayan para F Madre mía Qué mal pinta Nada, amigo, nos cobremos Un tanque aire Un tanque aire Así será el top Yo me pasé Hemos perdido el objetivo Alfa Perdón, también ¿Qué orden solicitada? ¿No se entera que estoy limpiando Los pajeros? ¿Qué pasa? Que el chaval es tontito Y no sabe el héroe Queen Ball Queen Ball Pero aparece en mí Venga, va Esto es la ventaja Increíble, acabo de limpiarse Yo solo No. Puede ser. Para hacer. Vamos. Y vale. Por favor. Dispararle tío. Aunque sea para hacer la supresión tío. No. 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 Es que no. No. De puso. No. No. Do if we at home see you. No. No. All route. Va. Thank you search for. Tú no ves lo que he marcado, ¿no? ¿Verdad? Tú no lo ves, ¿no? O sea, te cruzas en contra mía y estoy yendo yo para el punto que he marcado. Ni se cosca, ¿no? Disparas al puto caballo, tío. Hemos perdido el objetivo, Charlie. Necesito que sepa, ¿no? ¡Joder, tío! Ya está ahí el Berto campeando. No, Berto. No, bien, te arrega. Ah, a lo mucho. Me asfixio, me ahogo, me quemo, me lanzan granadas. Sí, 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 de loco. De loco, de loco. Tengo literalmente cinco banners. Madre mía, madre mía. Ah, ese va con mucho lag, tío. Como voy a ese. Tiene de pin 500.000, tío. ¿A cuánto iba? ¿Cuatrocientos banners? No creo que fuese ese, ¿no? ¿Trescientos y tres? No tiene pinta de que sea ese. Y va con mucho lag. Ah, bien, nada. Ah, bien, nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Es tremendo, tío! ¡Es el sabio, el campero! ¡Es el que mata a 500 mil! ¡38, treba! ¡Porque puede, porque quiere! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Me ha pegado 3 de 3, tío! ¡3 de 3! ¡Es que es asqueroso, tío! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Qué puto asco me compaba, campeón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Nos acaban de robar un tanque ¿Nuestro equipo es tonto o...? ¿O tiene problemas? Nos acaban de robar un tanque En nuestra gara ¡Pues cuántos tanques tienen! Si no, es que nos los acaban de robar El tipo se bajó No sé a qué Y nos lo robaron Hemos perdido el objetivo bravo Ya, joder Nada, me perdí mucho Pues se ha perdido Se ha perdido ¡Aboráñate, Zell! Trae la Aquí La Más La 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 Me acaba de matar a un sniper que tiene 100 estrellas. Hay gente que es así retrasada. Qué asco. 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 Hay uno del otro equipo. El Chepo. Murió 22 veces. Yo creo que yo lo maté 16 minutos. Daba una bala y lo único que vi era su nombre. Pobre sitio. Mira la patrulla. Es que hemos sido nuestra patrulla y el equipo contrario. Ya está. Es que no han hecho nada. No han hecho nada. Ni han reanimado, ni han puesto munición, ni han defendido. No han hecho nada. Absolutamente nada. Es asqueroso, tío. No pueden jugar así. Por hetero como eliminaciones. Gracias.